Miren casi se lleva la vara Miren nada más que grande Miraron casi se llevaba la vara Wow Escuchen esto Oh esta está gigante señores Este pez está gigantesco Ya se llevó toda la línea Casi perdía la vara Miren nada más esta está grandísima señores Este pez está grandísimo Se llevó como unos Que serán 20-30 metros de línea Esta está muy grandísima Este pez está grandísimo señores Este pez es grande Pero se me va a esconder En aquellas ramas de allá Creo que para allá va Para allá va Este pez va a la orilla Si no lo saco rápido Allá se va a ir a atorar Y si lo esfuerzo A que salga rápido Puede reventar la línea Pero ya salió Ya salió Ya va para el centro del agua Ya va para el centro del río Pero tengo esta Esta línea que me va a poder Me va a estorbar Allá anda miren Es grandísimo Es grandísimo este pez Es muy grande Y va para allá otra vez Tengo que Manobrear muy bien Este está muy grande señores Ya salió Ya viene para Para medio río Este es grande amigos Este es muy Muy grande Este es muy grande amigos Muy grande Muy muy grande Miren nada más Qué belleza Miren qué belleza Miren qué belleza Qué grande Miren nada más Allá se mira Miren nada más eso Miren esa hermosura De pez Miren qué Hermoso pez Grandísimo señores Miren nada más Wow Una belleza señores Una belleza 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 Miren amigos míos Hay que disfrutar esto Hay que disfrutarlo Sí 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 Aquí vas a empezar a pelear Eres grande Eres poderosa Muy despacio señores Disfrútenlo Disfruten 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 Qué grande Qué grande Estás Aquí está Ya ven 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 Wow Qué hermosura De pez Miren Miren nada más Miren qué hermosura De pez Señores Ya lo cansé Ya estás cansada Ven Qué Pedazo De pez Ven Ven ya Ya creo que Llegaste rendida Mis pies Miren Ahí está el animalón Ahí está el monstruo Qué belleza Eres gigante Ven No pelees aquí No pelees aquí Ahí está señores Vamos a quitarle El anzuelito Vamos a quitarle El anzuelo Miren El anzuelo De aquí De la orillita Miren 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 el anzuelito Dónde está agarrado Suéltalo Miren Miren el anzuelito Ahí está Y miren la belleza Miren esta belleza Qué grandísima Miren nada más Qué animalón Tan más hermoso Qué batalla Qué pelea dio Ahora Ves a crecer Ahí está Ahí está el animalón Miren Una buena pelea Que dio Y ahí se va Ay mi Dios Qué bueno Qué buena pelea Ahí se fue Ahí se va Miren 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 Miren